El día 10 de febrero de 2020 se abre la reunión de acceso remoto de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, le solicito a la diputada si va a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, solicito a los presentes que notifiquen para hacer constar la participación en esta reunión. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Presente. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata, la de La Voz. Presente. Diputada Ana Carmen Estrada García. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Presente. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina. Presente. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes cuatro de las y los diputados que integran la comisión. Gracias, diputada. Habiendo quórum, todas las decisiones que se tomen en esta reunión tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. El siguiente orden del día es número uno, asistencia y reacción del quórum. Dos, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Tres, lectura de la reunión anterior. Cuatro, revisión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen, cuyo sentido ya ha sido aprobado, el cual recae en el siguiente asunto. El asunto es del 24-20, que tiene que ver con la visión al Código Civil. Cinco, asuntos generales. Sexto, clausura y hora de término de la reunión. Una vez leído lo anterior, les felicito, diputada secretaria, que someta a conceder el orden del día antes leído. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los señores diputados, quienes estén por la afirmativa del contenido del orden del día, favor expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, serán contra y serán abstenciones. Gracias, diputada. Se aprueba el orden del día. ¿Tienen alguna observación? ¿Recibieron el acta de la reunión anterior? No sé si alguien tenga alguna observación. Igualmente, diputada secretaria, solicito, someta a consideración de esta comisión la aprobación del acta de la reunión anterior. Con su permiso, diputado presidente, pregunto a las señoras y señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor. Gracias, diputada secretaria. Se apruebe la reunión anterior como siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la aprobación del dictamen del asunto 2024. Licenciado Murillo, una pregunta. Para que esté bien amarradito legalmente, ¿qué tengo que leer? ¿Con el puro decreto es suficiente? Sí, diputado, con leer el cuerpo del decreto es suficiente, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, la parte disponible. Vale, la parte se giró con la debida oportunidad en los términos tanto de la ley como del reglamento. Bastaría con que se haga la referencia de que ya ha sido leído por los presentes diputados y diputados. Si da lectura únicamente a una vez sabiendo verificado, leído por ustedes, por ellas, por ellos, diputados y diputadas, pues entonces sí ya procede la lectura en la parte sustantiva. Pero sí hay pena que se confirme. Se fue mandado con la debida oportunidad. Es cuanto. Bien, les hicimos llegar la propuesta de dictamen. ¿Tienen alguna observación con el cuerpo del dictamen? Bueno, ya que ha sido leído por todas las y los diputados el cuerpo del dictamen, someteré a su consideración, leeré el decreto. Artículo único. Se adiciona al artículo segundo transitorio del decreto decimosexto RFCOD diagonal 088072020 del primer periodo dinario. Un segundo párrafo para quedar en los términos siguientes. Transitorios. Artículo segundo. El presente decreto se atenderá aplicable a relaciones contractuales en tratándose de pequeñas y medianas empresas, negocios o microestablecimientos dedicados, en todo caso, a la prestación de bienes y servicios conforme a la definición que de dichos conceptos se deriven de la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa y demás disposiciones que resulten aplicables. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor con efectos retroalimentados en octubre de 2020, independientemente de su fecha de publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de ley en los términos en que deba publicarse en el periódico oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua, a los diez días del mes de diciembre del año 2020. Le pido, ¿hay algún comentario? Diputada secretaria, someter a consideración de esta comisión la aprobación del dictamen antes leído. Con su permiso, diputado presidente. Pregúntala si los señores diputados, quienes escribieron la afirmativa respecto al contenido del dictamen, favor de expresar su voto levantando la mano y señal de aprobación. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Informo de la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero abstenciones y cero de manera negativa. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen en todos sus términos. Como siguiente punto del orden del día, no sé si tengan algún asunto general. ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Diciembre, nueve horas con diecisiete minutos. Día 10 de diciembre de 2020. Cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Ahí está empezando. Gracias. Gracias. Nos vemos al rato. Hasta luego.